hey gente que tal como están les traigo ahora un nuevo glitch para la actualización 1.11 el cual es ganando dinero son pasos muy rápidos y sencillos pasos perdón primero más que nada es llamar a pegasus llamar por la carabina a journey esta la puedes comprar muy fácil en tu teléfono este video más que nada para que vean cómo voy por la journey esta camión camión camioneta vale como 15 mil es muy cara este son cosas muy fáciles y sencillas que se tienen que hacer para este glitch esto ya sigue funcionando lo acabo de hacer hoy hace muy pocos minutos te subes a la journey obviamente vas de regreso a lo que es tu departamento al garage la llevamos este te lleva a este este list ya unos cuantos minutos no es muy largo y puede ganar cerca de 135 mil dependiendo del carro y qué tal mejoras bueno una vez que tenga la journey lo único que hay que hacer es acomodarlo en lo que es tu garage no tiene que estar pegado pegado como mucha gente dice o sea con que tape la entrada y no puede seguir tu carro suficiente ahora un momento en lo que entra mi personaje de acuerdo una vez adentro la agarras un carro de preferencia una de un entity yo creo que heladera a veces no sirve de referencia un entity ahora aquí vienen los pasos importantes una vez que salgas va a aparecer en otra zona zona cercana tienes que salir del carro luego lo va apareciendo salir del carro y luego dejar una flechita apuntando lo que es la marca de carga esto es importante que salga si no sale no salió pues es importante que salga del carro una vez que regresas al carro llamas al motor insurances o la aseguranza por que decir y piden por lo que es su carro el cual es el entidad y en mi caso en este momento una vez después de esto entra a celular se van al trabajo transporte y piden se van al que es el último de mero bajo y piden el carro este que vale 3000 el color que sea el cari el cari lo piden por 3000 muy barato se sale en ese momento del celular y una vez hecho esto se van a hacer el vídeo para que vaya más rápido nos dirigimos a lo que es santos custom el más cercano aquí en cerca luego luego y ahora normalizó el vídeo y lo que hay que hacer en este momento que es muy importante es poner la ventaja del carro no tan adentro para que no se active lo que es meter el carro dentro de los dos custom en luego marcamos a lo que es un mecánico de preferencia lo que es adelante de las dos llantas de adelante y pedimos lo que es el carro que acabamos de pedir y aceleramos siempre el carro que vamos a pedir va a estar mero abajo entonces lo pedimos aceleramos y lo vendemos el momento ahí alguna de veces si no te deja venderlo y te pides que tienes que tener más carros de menos de 5000 a oprimir el botón x sobre dos veces rápido a veces tienes que hacer eso es muy muy pocas veces a lo que hago yo en este momento el carro ya está en lo que es tu garage pero yo para acelerar el proceso y hacerlo más rápido me voy a online y luego voy a lo que es modo creativo me meto y luego acelerar un poquito el vídeo lo que me meto el modo creativo y una vez en modo creativo lo que hago es dar start online jugar multiplayer y jugar el modo individual eso nada más lo hago para acelerar el proceso y una vez que de ahí me va a meter a lo que el garage y ahí está se pueden ver mi identidad azul claro ahí y lo único que hay que hacer es repetir el proceso una y otra vez bueno eso es todo espero que les haya gustado muchas gracias por el vídeo ya saben darle like suscribe y compartir y les veo hasta la próxima